Vamos a disfrutar la Navidad, juntos cantar y a celebrar Luces, comida, regalos y más, ahora sí la fiesta va a empezar No es divertida la Navidad, hay que cocinar y luego limpiar Pides un regalo y puede no llegar y luego a llorar No digas más, la mesa está, vendamos a comer El amor es lo más especial y la amistad también ya vas a ver Ahora todas juntas agradecer por cada atardecer Por la familia y Baco también, eso es la Navidad Vamos a disfrutar la Navidad, juntos cantar y a celebrar Luces, comida, regalos y más, ya va a empezar